Bájele a su ira, senadora Sandra Ramírez arremetió contra Angélica Lozano tras ser expulsada de Venezuela. La senadora de Alianza Verde denunció que el dictador Nicolás Maduro solo habría dejado ingresar al país a personas de su afinidad. Asimismo, criticó el sistema electoral venezolano. Angélica Lozano, senadora del partido Alianza Verde y actual presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, se enfrascó en una discusión con el excombatiente de las Farc y líder del Partido Comunes Rodrigo Londoño luego de haber denunciado que fue expulsada de Venezuela dos días antes de las elecciones presidenciales . La congresista aseguró que sus derechos fueron vulnerados porque no recibió información clara de las autoridades migratorias y porque su pasaporte le fue retenido por más de una hora. No puedo llegar a nuestra cita con la opositora María Corina Machado, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela, sostuvo la congresista Nequis. Londoño, que sí pudo ingresar a Venezuela para fungir como observador electoral, salió en defensa del régimen y afirmó que cientos de personas del extranjero llegaron a Venezuela con el mismo fin. No obstante, Lozano criticó su postura indicando que únicamente los políticos afines al régimen pudieron entrar. Luego, en otra publicación, criticó el sistema electoral venezolano haciendo referencia a una presunta derrota de Nicolás Maduro contra el candidato de la oposición Edmundo González en Australia. Por esto no dejan votar a los venezolanos fuera de su país, o qué explicación tiene arrobatimocomunes para que les impidan votar en el mejor sistema que IDI defiende, cuestionó Lozano. El presidente de Comunes explicó que dichos resultados se deberían a la falta de registro por parte de algunas personas habilitadas a votar en el exterior. En respuesta, la senadora lo tildó de cínico, indicando que a los ciudadanos venezolanos se les impidió registrarse para ejercer su derecho al voto. 5,431 000 de venezolanos adultos que sobreviven fuera de su país son flojos y desinformados que no quisieron ir a registrarse para votar. No los dejaron. Cínico, afirmó. La intervención de Sandra Ramírez. A la discusión se unió la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez que arremetió contra la congresista Angélica Lozano, a la que señaló de estar pescando en río revuelto con sus críticas al régimen de Maduro. Entendemos su molestia porque no pudo entrar a Venezuela, pero bájele a su ira y trate de no interferir en las elecciones de Venezuela, indicó Ramírez en la red social X. Añadió que, en comparación con el sistema electoral venezolano, el de Colombia es arcaico y ha sido utilizado para cometer fraude en diferentes comicios. No se puede hablar de cinismo cuando el rabo es de paja, precisó. Al igual que Lozano, su pareja y exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue deportada de Venezuela. Tuvo que bajarse de un avión, al parecer bajo amenazas. En medio de su salida envió un mensaje a la ciudadanía venezolana que está a favor de la oposición. Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad y derrotar el régimen dictatorial de Maduro. No se rindan hermanos venezolanos. Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar. Adelante, SIC, detalló la exalcaldesa Nekis. Por su parte, la ex vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez no pudo viajar desde Panamá hacia Caracas, Venezuela, porque fue obligada a bajar del avión que había abordado junto con otros líderes políticos latinoamericanos. Por estos hechos, indicó que, posiblemente, el dictador Nicolás Maduro solo quiso permitir el ingreso al país de personas afines a su política. Esto muestra claramente que la dictadura solo quiere rodearse de sus amigotes para el 28 de julio, mientras que a nosotros, que somos amigos de la democracia que representa arroba mariacorinaya y arroba admundogeu, no tenemos autorización para aterrizar en Caracas, detalló Ramírez.